En el tercer trimestre de 2021, Vietnam sufrió 3.200 ciberataques que causaron problemas en los sistemas informáticos en el país, un repunte interanual de 57% y de 97% en comparación con el segundo trimestre de 2021. El Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam informó que debido a la complicada evolución del COVID-19, los sujetos han aprovechado el interés de la sociedad en lo relacionado con la pandemia para aumentar los ataques cibernéticos y propagar códigos maliciosos y fraudulentos con vista a destruir y robar informaciones de usuarios, organizaciones y empresas. Por tal motivo, la cátedra continuará intensificando la supervisión y monitoreo de las actividades en el ciberespacio de la nación indochina, además de recolectar estadísticas y promover la divulgación y alerta sobre estas acciones directivas en canales y medios de comunicación para que los usuarios las conozcan y eviten. Según datos oficiales, más de 5.100 ataques fueron registrados en los sistemas de información de Vietnam en 2020. Gracias por ver el video.